Esta de acá es mi maleta que uso para viajar de manera internacional, la que va a bodega y esta pata se me salió, no sé qué hice, la volví a poner con el furor del momento de gente mirando, mira cómo se le salió la pata a la maleta y la volví a poner y esta es una maleta de tela que me ha acompañado como 5 años era un set, o es un set de 3 maletas por 90 dólares algo me costó en un Black Friday hace mucho tiempo en Walmart y yo creo que es momento de comprar una nueva y en un video anterior mostré cómo también se me había roto esto y la había cosido y está durando, pero bueno, la pata no duró tanto estamos en Burlington, en mi opinión es mejor para maletas incluso depende de la ropa, porque tiene más cosas, es mucho más grande que un Ross por ejemplo hoy es lunes por la mañana, yo siempre me pregunto, toda esta gente que está acá, no trabaja solo para que te den una idea y justo venido el día, no sé si le están subiendo o bajando los precios pero es la que, al menos que tiene más maletas lo único malo que hay que leer cada etiqueta, porque tú crees que es una maleta grande o es demasiado grande o demasiado chica, porque hay de 22, 24, 26, 28 pulgadas y no sabes cuál es cuál hasta que tienes que sacarla y mirar obviamente chiquitita no, obviamente esta es muy chiquita pero fuera de eso, por ejemplo esta es de 28, que es la normal, digamos, maleta grande para poner en, dice grandazo 28, para poner a bodega hay que tener en cuenta también qué tan suave puede ser la maleta mira esta cómo se hunde tú dices, bueno, la de plástico no se va a hundir tanto depende del plástico, mira esta se hunde y esta también, toda se hunde y también cuidado con el tamaño, por las pulgadas esta es de 26, de 28 y de 30 y esta un poquito más al ombligo, esta es más grande de lo normal esta Jeep me gusta, no necesariamente por la marca pero la forma, media rara la cosa es tener una maleta que también sea única para cualquier cosa reconocerla al toque mira, tiene doble rueda, pero es muy chiquita una maleta única, esta pueden ser, ¿no? créanme o no, después de probar miles de millones de maletas yo creo que las que tienen doble ruedita o mejor por ejemplo, esta es para que tengan una idea nada más mira, yo la jalo y viene, tan sencillo como debería funcionar y una de simple que solamente tiene una ruedita mira, la jalo y se engancha mira, no, avanza se engancha, hay que jalarla bien o de una forma en específico y eso es lo que me pasaba a mí con mi maleta o me pasa con mi maleta actual estoy en Target y esta es de la marca Swiss Gear esta de acá de tela 140 dólares aunque obviamente es más caro esta de acá de plástico entero está en descuento a 160 aquí en las doble ruedas la única diferencia que les veo entre estas es cómo se abren las maletas si se dan cuenta, esta se abre como un sanguchito exactamente al medio y las de tela usualmente se abren solo adelante siempre va a haber mucha más variedad en los que son los carry-ons y como ven, siempre las que son de plástico duro digamos, siempre se abren por la mitad un sanguchito, como les digo y las de tela, siempre por adelante y no hay tanta variedad dos o tres modelos no más en la de 28 pulgadas que es la grande Target no tiene la mejor selección de maletas pero sí, al menos de mejor calidad mucha mejor calidad y ese señor que sé y ahora en Ross Dress for Less un buen sitio para comprar ropa, maletas, juguetes, zapatillas tiene un montón de marca, no de marca pero vamos a ver qué hay estamos en Ross Dress for Less y uno de los pequeños problemas que tiene Ross es que la selección es muy chiquita y usualmente es bueno para carry-ons pero no para maletas grandes como ven chiquito, chiquita, chiquita grande chiquita, chiquita, chiquita y ojo, no compren la más grande porque ahí se van a pasar de peso sí o sí mientras más grande más popa entra este es de 28 y este es de 30 pulgadas ya, demasiado ¿esto cuánto está? Dockers, de 30 75, está bien pero muy, muy grande así, pero de 28 y esta muy suavecita muy escujeringada aunque puede ser pero no sé una rueda nomás tiene esta de acá es de 30 de Samsonite las perfectas son entre 28 y 30 el problema es que tiene como que mucho refuerzo total, la otra no tiene mucha tela y esta tiene demasiado y muy re chonchita también acá adelante por los botones porque tiene compartimentos para anchar la maleta mira que chavita también mucha tela mira, acá está la Dockers esta es de 28 y puede ser ¿no? 65 lo único me parece que la manija me parece muy chiquitita muy flaquita no puedes poner una mochila acá porque se te va a voltear o la estás haciendo fuerza pero al menos la maleta se ve bien más ligera que la de tela que cargó hace rato esta puede ser y también el tema de las ruedas ¿no? la mayoría tiene dos rueditas y esta de acá que tiene la doble se llama Spinner porque gira digamos en su sitio ya saben que modelo buscar Spinner pero otra vez con el tema de las pulgadas ¿cuál maleta es mejor? solamente en las pulgadas hay de 25 de 26 de 28 de 30 y de 32 y a veces las pulgadas se cuentan con la rueda o sin la rueda ¿no podemos confundir más? no y sabe está bien que es cosa raro que las dos de acá mira esta y esta son 28 y como la izquierda es más grande ¿por qué? si las de dos deberían ser iguales ¿no? pero no sí pero no y la bueno la atrás está así demasiado grande esta sí es de 32 una cosa importante que estas maletas son súper baratas acá no vas a encontrar que el candado TCA por ejemplo esta de acá tiene el cierre súper sencillo para un mini candadito y no tiene dónde enganchar ni nada por el estilo ninguna tiene ni la Samsonite porque son las versiones baratas así que esto sí no lo vas a encontrar pero mira la Samsonite sí pues mira súper grueso la manija la altura más o menos por ahí pero esto sí súper verdadito comparada con esta yo creo que nos quedamos con la docker vamos a ver qué tal lo que sí no me gusta que las ruedas tienen poco heavy comparadas con esta y en peso parecidas digamos las finalistas esta de 100 dólares la Samsonite yo ya he tenido Samsonite no son para siempre tampoco y esta de acá Dockers 65 esto es lo que usualmente pasa con las maletas de tela que tienes un espacio extra ven que es como que más gordita no solo por la expansión pero gordita por los cierres y en teoría puedes poner cosas afuera yo a veces pongo una casaca o algo pero fuera de eso no esta es súper barata mira la telita súper talaraña como la que ya yo tengo 60 y esta 65 quien decís a que puede ser la gente ¿no? 3 horas lo que sí recomiendo cuando compren vengan miren y decidan si compren pero sí o sí el mismo día si no estas cosas desaparecen porque soy pesada y llevo la maleta cargando porque segundo se gasta la rueda es de mi casa exagerada no es mi casa la física digamos 11 de la mañana y estamos saliendo al aeropuerto como voy a estar fuera bastante tiempo nos vamos en taxi como 60 dólares el taxi es lejos hasta Arlington ya estamos en el aeropuerto y debo admitir que esta maleta de acá es mantequillita avanza sola me lleva a mí prácticamente quedan las huellas como ven pero me interesa mantequilla estoy anonadada de lo que me he estado perdiendo todo este tiempo con una maleta viajando este es un tema que creo que no lo mencioné también tienes para escoger estamos viendo ahorita el carry 11 en el aeropuerto en Miami prefieres que caminar así con tu maleta digamos perpendicular o prefieres arrastrarla depende por eso las cuatro ruedas o las dos ruedas cuál te va mejor cuatro ruedas para cualquier lado spinner tal cual su nombre pero cuando la arrastras es difícil ponerla de costado como tienes que cargarla ahora sí siempre me parecerá loquísimo que ahí está la puerta y las maletas se recojan de acá o sea cualquier persona en la calle obviamente hay mil cámaras reconocimiento facial seguridad pero me parecerá rarísimo y estoy de un lado a otro miren les he hecho subir un montonón para recoger para salir primero de la terminal luego hasta la 26 empezamos en la 20 más o menos después tengo que regresar casi a la misma distancia para ir al metrón móvil para quitar el carro por eso cuando tienes las maletas uno dice no me interesa sí la comodidad me interesa al menos sé que mi maleta llegó porque le puse un airbag y cuando me alejé del avión me dijo la acabas de dejar te acabas de separar de la maleta y quiere decir que llegó esta fris es la más común que está de la marca away carísima y una de las desventajas es que son todos iguales la única diferencia es del color así que ahí como que te arriesgas un poquito a que ese perrito te arriesgas un poquito a que alguien se confunda con tu maleta o tú agarrar una que no porque todos son igualitas y ahora sí nos queda esperar y ver que últimamente la mayoría ya usa las maletas estas de plástico no sé cómo voy a llamarla pero hard shell es como se conoce cascara dura o como por ejemplo en mi caso que tienes que arrastrar la maleta no puedo si por ejemplo para adelante para atrás pero en los costados no va por eso uno tiene que decidir a ver qué opción de maleta quiere así sea carry on o maleta grande creo que ese es el tema de maleta nueva que no me reconoce antes uno tenía la costumbre de poner unas pipitas stickers y cosas así y yo creo que esa buena costumbre o mala se ha perdido ventanita de colores y sabemos que ya estamos en el aeropuerto de Miami y todavía seguimos caminando mira lo que he caminado he caminado medio kilómetro nueve minutos todavía nos falta voy a pararlo a la hora de tomar el tren pero nos falta todavía listo maletas en el carro desde que hemos caminado 19 minutos casi casi un kilómetro para que tengas en cuenta que vas a estar casi casi un kilómetro arrastrando maletas así que recomiendo algo cómodo usualmente las maletas medias vacías a la avenida a la vuelta es la cosa así que para que tengan una idea cuánto demora ha sido súper rápido esta vez sin contar el trencito sin contar que hice cola ahí para el carro pero bueno para que tengan una idea una de las ventajas o desventajas de tener estas así maletas de tela es de que simplemente levantas la tapa y ya está simplemente levantas la tapa y acá puedes ver todo lo que obviamente tienes pones, sacas cierras la tapa y ya está y lo puedes usar yo siempre le digo el cosito de la maleta caballito, burrito, sillita como lo quieras llamar que te dan en los hoteles mira como es tiene como que unas cintas ahí pero digamos es fácil incluso en el aeropuerto si tienes que sacar algo meter algo última hora sacar levantas la tapa y ya está pero este tipo de maleta digamos de plástico duro lo que hay que hacer al abrirse como sanguchito es que la tienes que poner en una superficie yo tengo esta como sillita que me pusieron en el hotel que estaba bueno justo, preciso no es el mismo tamaño pero preciso para abrir la maleta ahora van a ver por qué porque si intento abrirla ahí es un desastre está como que muy en el aire algo se va a caer de costado si le pongo mucho peso así que no puedo abrirla por la mitad como libro el esfuerzo es mucho más grande porque ten en cuenta que suponiendo que esta es mi maleta vamos a suponer 20 kilos 10 kilos en teoría de cada lado tengo que cargar 10 kilos acá para abrir el libro y si te das cuenta o bien mi ropa amontonada tienes que tener una superficie grande opciones que no recomiendo ponerla en el piso que es uno de los sitios más sucios del hotel siempre también se recomienda no caminar sin zapatos caminar en medias o con zapatos o lo otro es ponerlo en la cama pero el problema de abrirlo en la cama si estás en un sitio que no de dudosa procedencia algún bichito algo un bedbag como les llaman o no sé cómo se llaman los cositas rojas tipo pulga que es el bedbag se te puede meter a la maleta y no te olvides estás trayendo la maleta de la calle no pongas encima de la cama donde vas a dormir donde vas a poner la cara o bien la amontonadera porque me estoy yendo en 10 minutos ya lo otro era ponerlo también en el sillón esa también es otra pero qué pasa si tienes son unos 2-3 que estamos acá en el cuarto del hotel 2-3 maletas iguales grandes la verdad que no hay tanto espacio para tenerlo esto en cuenta al menos esta se abre más rápido esta como librito o sanguchito un poco más complicada imagínate estar en el aeropuerto tienes que sacar algo tienes mucho peso en vez de abrir solamente una tapa de manera discreta o más rápido ojo que tienes en capas también tienes que estar buscando en la maleta en cambio acá más o menos ya sabes cuál que pusiste a la izquierda que pusiste a la derecha esa sería la desventaja la desventaja es que tienes que tirarte en el piso en el aeropuerto y abrir las dos tapas y tener todas tus cosas ahí expuestas digamos y si a ustedes les pasa como a mí de que a última hora antes de ir al aeropuerto o tienen horas extra digamos van a comprar algo a mí lo que me pasaba era de que tienes la maletita así de tela con la tapa abres metes lo que compraste y hasta esta la tienes que bajar al piso si realmente quieres acomodar si no abres por un costadito y metes empujando o sea eso es para tenerlo también en cuenta las desventajas o ventaja tener maleta de libro o sanguchito o maleta con tapa y solo por si acaso las imágenes que vieron de Ross Burlington era en Virginia donde yo vivo estoy ahorita en Miami y acá como es el centro del turismo acá si vas a encontrar toda la variedad de todos los tamaños de maleta como vieron yo tenía dos o tres para escoger nada más acá tienes mucho más muchos todos los modelos muchos más los grandes los carros chiquitos digamos si hay absolutamente todo y más para que acá es exclusivo de la gente que viaja y esto es lo que más sale un dato no menor ya estoy esperando en la TAM si tienen demasiado maleta demasiado peso pueden estar pesando sacando pero mi recomendación es de que si de por sí vas a llevar muchas maletas ya lo sabes sabes que muchas cosas cómprate una balanza por favor digamos te liberas el estrés yo no sé cuánto vale el estrés pero bueno son adiós